el capítulo segundo ingresos por actividad empresarial y profesional se divide en cuatro grupos uno de ellos es el RIF que ya va de salida el RIF aparece en el capítulo segundo del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta del 2021 sigue vigente aunque en la ley del impuesto sobre la renta actual ya no aparece el RIF si yo voy a la ley del ISR actual aquí está capítulo segundo ingresos por actividad empresarial y le digo RIF del RIF me dicen derogado 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 ya no hay en la ley actual información del RIF eran tres artículos el 111 el 112 y el 113 ya los tres están derogados pero en la ley del impuesto sobre la renta del 2022 ahí aparece una disposición transitoria donde se establece que las disposiciones relativas al RIF vigentes hasta el 31 de diciembre del 21 estarán vigentes hasta que la persona deje de ser RIF hasta que cumpla sus 10 años o hasta que rebase los 2 millones o hasta que decida salirse del RIF por lo tanto si la persona apenas lleva 4 años en el RIF podrá seguir otros 6 hasta completar 10 si la persona apenas llevaba en el 2021 era su primer año en el RIF podrá seguir en el RIF otros 9 años hasta completar 10 en el 2031 y aunque la ley del 2031 ya no va a ser mención del RIF pues van a tener que conservar la ley del impuesto sobre la renta del 2021 no oye esta ley guárdala porque esta ley regula el RIF que estará vigente hasta que yo deje de ser RIF y viene también el tema aquí dentro de el RIF este el capítulo segundo la sección primera que son personas físicas con actividad empresarial y profesional la sección segunda que es el RIF la sección tercera que es ingresos por plataformas digitales y la sección cuarta que es el reciclo el reciclo de personas físicas entonces cada uno de estas tiene su propio tratamiento lo que si les puedo indicar es lo siguiente una persona física una persona física puede estar aquí en plataformas digitales por ejemplo un taxista un taxista que le piden los servicios por uber por dd por cabify ok un taxista por esos ingresos de esos servicios es este régimen a fuercita a fuercita a fuercita pero si aparte ese taxista le llaman por teléfono a su celular le mandan un whatsapp o ya tiene clientes que ya sabe de fijo que tiene que pasar por ellos a determinada hora etcétera esos ingresos por ese servicio de taxi ya no son de plataformas digitales entonces esa persona física por esos servicios pudiera estar aquí o pudiera estar aquí o a lo mejor aquí como reciclo pero nada más por los servicios que presta de taxi que no son solicitados por la plataforma lo mismo un taquero el taquero tiene su local y vende tacos por por uber y por el rapi le lo le hacen pedidos y obtiene ingresos está vendiendo por por esas plataformas bueno los tacos que venden por esas plataformas son a fuercita de aquí de plataformas digitales sus ingresos por esas ventas se regulan aquí pero si además de esas ventas que hace por la plataforma abre su local y entran sus clientes y ahí consumen esos ingresos por esos tacos ya no son de este régimen pueden ser de aquí o pueden ser de aquí o pueden ser de aquí y entonces fíjense cómo se puede complicar la vida en cuanto a lo fiscal una persona física aunque obtenga muy pocos ingresos aunque obtenga muy pocos ingresos oye yo vendo en plataformas en uber y etcétera vendo dos mil pesos al mes no me va bien y aquí en mi local vendo 15 mil al mes o sea en total vendo 17 mil al mes pero ya se complicó la vida esa este persona física en lo fiscal porque tiene dos regímenes fiscales y entonces tiene la obligación de llevar controles muy severos y claro ese taquero va a decir pues le voy a hablar a un contador y le voy a decir que le pago 100 pesos mensuales y claro que hay contadores que cobran 100 50 pesos entonces viene ese taquero y me dice oye víctor dices que me estoy complicando la vida para nada yo a mi contador le pago 50 pesos mensuales y él me hace mis declaraciones etcétera pues pobre contador porque el contador a lo mejor no sabe los controles que tiene que llevar a cabo si el contador tiene puros clientes así pues ese contador está tronado el día que empiecen a revisar a sus clientes va a tener problemas porque no va a tener los controles que establece la ley les pongo un ejemplo muy simple el caso de ese taquero no taquero tacos al pastor jimmy no se llama jaime se pone jimmy bueno hace ventas por hubert y hace ventas en su local allí llegan sus clientes ahí consumen o piden para llevar pero no las no compran por la plataforma bueno supongamos que en el mes el que quieran enero febrero marzo por la plataforma vendió cinco mil y por aquí vendió quince mil total veinte mil bueno para hacer ambos tacos para hacer ambos tacos los que venden por la plataforma y los que venden su local tuvo que comprar tortillas tuvo que comprar carne tuvo que comprar cebolla tuvo que comprar tomate tuvo que comprar chiles tuvo que comprar este que más les gusta este sal bueno ya me está dando hambre tuvo que comprar todo eso bueno fíjense lo complicado vamos a suponer que aquí gastó cinco mil si además el local es rentado y paga de renta tres mil y además luz de luz son quinientos además carbón o gas no están ricos porque son al carbón no son datos de carne asada tuvo que comprar aguacates acá también carbón no sé cuánto les gusta eh doscientos pesos de carbón al mes no sé lo que ustedes quieran tiene que pagar el el internet porque para para el 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 uberit pues debe de tener saldo no por lo menos ponerle diez pesos diez pesos cada dos días quince creo que ya no hay de diez no quince pesos ahí en el oxo veinte pesos bueno fíjense lo complicado a lo mejor para él no para el contador porque dice la ley a ver lo que vendas por la plataforma la plataforma la plataforma te va a hacer una retención de impuestos sobre la renta y eso se considera pago definitivo muy bien lo que vendas por tu cuenta tienes que presentar una declaración que puede ser mensual o bimestral y la declaración anual bueno ahora fíjense cuando vayas a presentar tu declaración de lo que vendiste por tu cuenta puedes aplicar deducciones sí deducciones de qué todo esto que está aquí todo esto de aquí todo esto puedes aplicar deducciones pero ojo dice la ley no vas a considerar como deducciones lo que gastaste para estos ingresos no lo vas a considerar como como deducciones eso no lo vas a deducir las tortillas de los tacos que vendiste por Uber Eats no las vas a deducir el jitomate la carne la cebolla bla 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 bueno ok no la renta la renta la el gas el carbón la luz y bueno el internet no hay problema el internet me queda claro que ese sí es nomás para Uber pero ahí no aplica deducción bueno pero fíjense cómo se de las tortillas que compró el taquero cuántas ocupó para los tacos que vendió por la plataforma y los tacos que vendió en el local cómo lo sabe el contador y entonces lo que muchos hacen es pues proporción contador proporción vamos a suponer que aquí gastó 5 más 3 8 más más 200 8 700 8 8 700 total de gastos total de gastos 8 700 bueno mire contador total de ingresos 20 mil por lo tanto proporción ventas en el local decimos 15 mil entre 20 mil porque estas son ventas en el local del total de ventas fueron 15 en el local entonces decimos 15 entre 20 0.75 por 100 75% contador de estos gastos vamos a deducir el 75% y ya y entonces el tema es oye y en qué artículo de la ley te dice que es la proporción qué artículo de ley no hay un artículo en la ley por lo tanto la autoridad puede venir y decir a ver taquero Jimmy de entrada me invitas mis tacos ok ya ya me comí los tacos barriga llena corazón contento a ver Jimmy llevas un control de lo que estás comprando y de lo que estás pagando que corresponde a las ventas por Uber Eats porque eso no es deducible llevas el control no por lo tanto te voy a rechazar toda la deducción y entonces tus ingresos por las ventas en el local se van en bruto de pechito si ya no me aplicas deducción entonces ese viene siendo el problema en una persona que aunque sus ingresos sean muy pocos tiene ingresos por plataformas digitales y tiene ingresos en su propio local o independiente de las plataformas digitales se los comenté en una prestación de servicio un taxista se los comenté en una enajenación el taquero pero también sucede en arrendamiento una persona física puede tener este un local una casa en renta y la tiene en Airbnb ahí está obteniendo ingresos por la plataforma pero al mismo tiempo ese local se lo piden así por fuera de la plataforma entonces son dos regímenes fiscales distintos y puede ser que esté en reciclo por la renta que obtiene por fuera de la plataforma y está en plataformas digitales y entonces ahí también entra esta situación particular por eso es importante aunque parezca algo muy sencillo si tiene su yo les pudiera decir incluso más complejo más complejo que un régimen de actividad empresarial y profesional de una persona física entonces tomen ustedes en cuenta esto para decidir primero si si son un despacho por ejemplo para decidir si se aceptan estos clientes y segundo una vez que decidan que si aceptan bueno los controles que necesitan llevar y que a su vez haya una correspondencia por parte del contribuyente oye bueno te voy a llevar tu contabilidad pero quiero que te comprometas a esto y mes a mes me tienes que dar esto por separado esto y tercer lugar pues determinar el tema del este costo para que con base en ello podamos determinar cuánto le vamos a cobrar porque oye le voy a cobrar 500 pesos al mes y voy a estar gastando le voy a estar pagando a una persona este 5 mil 100 mil 7 mil pesos para que lleve los controles de ese cliente pues ya perdí entonces el tema de las plataformas digitales no es tan no es tan simple estas personas físicas igual son efectivamente cobrados efectivamente cobrados fíjense un trabajador hace rato que veíamos al trabajador un trabajador que le dice su patrón trabajador comisiones vamos a suponer que en julio ese trabajador ganó comisiones por 25 mil pesos pero le dice el patrón mira no seas malito te los pago en diciembre bueno mientras no los cobre el trabajador pues no tiene obligación de acumularlo ni tiene obligación de pagar un impuesto sobre la renta son ingresos efectivamente cobrados en salarios mientras no te cobre no se acumula y este es un asunto muy importante porque fíjense ustedes en lo siguiente ingresos por salario ingresos por salario mientras no se cobre no hay nada que acumular no hay no hay no hay ISR que pagar por lo tanto no hay ISR a retener ¿sí? y si no hay ISR a retención este retener no hay pasivo que contabilizar así de simple vean la cadena oye te debo comisiones por 25 mil pesos no seas malito ok ya vendiste pero mira el cliente no me ha pagado entonces no seas malo vamos a hacer una cosa cuando me pague el cliente te pago tus comisiones ¿qué te parece? laboralmente no se puede hacer pero supongamos que el trabajador es pasivo tranquilo y dice si patrón no hay problema además no me urge mucho dinero cuando te pague el cliente me pagas mis comisiones y vamos a suponer que el patrón no pues es que mira no tengo la certeza de que el cliente se va a echar para atrás oye pero si ya le diste el producto yo ya vendí no pero es que mira échame la mano dice el trabajador bueno está bien no hay problema no hay problema vamos a suponer que esto es julio y entonces el pago se hace en enero del 24 julio del 23 oye te debo 25 mil si pero mira mientras no me pagues yo no le debo nada al SAT de impuestos sobre la renta no le debo nada al SAT por lo tanto no me tienes que retener nada hasta que me pagues ya sería mucho que no me has pagado y yo te dé de mi dinero para que pagues el impuesto no ok mientras no me pagues no hay retención que hacer y consecuentemente no hay pasivo que registrar y yo hasta les diría ni hay nada que timbrar ni hay nada que timbrar porque entonces que vamos a timbrar en el CFDI comisiones 25 mil ISR ¿cuánto le vas a poner de ISR? porque para que timbre le tienes que poner un impuesto sobre la renta no lo puedes timbrar como exento ni como no objeto lo tienes que timbrar como grabado las comisiones están grabadas entonces ¿cómo la vas a timbrar si no le has pagado? y si no le has pagado no hay retención y si no hay retención no hay registro contable porque hay quien timbra aunque no lo haya pagado timbra y lo contabiliza ¿y cómo contabilizas esto? si no le has pagado contador eso es algo muy simple cualquiera lo sabe pues yo les voy a decir una cosa ni siquiera el SA lo cumple ¿saben por qué? porque en la PTU hay un problema y en la PTU hay un problema porque dice el SA la PTU solo te la reconozco si la pagas en mayo oye ¿no puedo pagar la PTU en abril? mayo es el plazo máximo ¿la puedo pagar en abril? por cierto les recomiendo lean el comunicado la publicación en el diario oficial de la federación hoy que hizo el IMS respecto a los límites de la PTU chequenlo aparece en el diario oficial de hoy revísenlo con calma analícenlo y a lo mejor más adelante aquí tenemos una plática en sinergia respecto a ese criterio de la autoridad entonces oye SA no puedo pagar la PTU en abril en marzo es más si desde enero ya hice los cálculos ya presenté mi declaración en enero puedo pagar la PTU no pues si la puedes pagar y entonces SA y no la puedo timbrar en enero cuando la pagué pues la tengo que timbrar cuando la pagué ok y por qué tú no me la reconoces porque miren si la PTU se paga antes o después no aparece precargada no aparece en el aplicativo de la declaración no aparece precargada y es un problema para los patrones y para los contadores porque la puedo pagar antes sí y la puedo pagar después a los ex empleados también oye ¿cómo quieres que la pague si no ha venido? yo ya les avisé ya publiqué en la página de la empresa el anuncio hasta en un periódico no viene ¿cómo le hago para pagar si no viene? pues yo necesito que vengan le doy el cheque me firma y ya punto oye si vienen hasta septiembre ahorita en julio no puedo sí y entonces ¿por qué no me la reconoces? no hacen mayo entonces los ingresos en el capítulo primero que es salario se acumulan sobre el cobro mientras no cobre no se acumula nada lo mismo sucede en el capítulo segundo sea un RIF sea un reciclo sea plataformas digitales o sea actividad empresarial y profesional se acumulan sobre el cobro hasta que cobre ya sea que los cobre en efectivo o que los cobre en bienes pero hasta que cobre ¿ok? mientras no cobre no acumulo RIF reciclo plataformas digitales honorarios profesionales y actividad empresarial por ejemplo una papelería papelería persona física está como actividad empresarial y profesional así se llama el régimen todo junto se llama así no está como reciclo no está como RIF no está como plataformas digitales está como sección primera actividad empresarial y profesional bueno hizo una venta en el 2023 hizo una venta a crédito por 10 millones de pesos la venta de su vida a crédito oye ¿cuánto va a pagar de ISR? nada mientras no cobre nada y es más si no cobra pobre de él porque va a quebrar pero fiscalmente nada ¿sí? un médico un médico tiene su consultorio particular le llega le llega un enfermo etcétera hace una cirugía el médico hace una cirugía y cobra 85 mil pesos y le dice el paciente no seas malito te pago cuando me recupere dice el médico sí ahora le va no te preocupes bueno ¿cuánto es una cirugía a crédito? ¿cuánto va a pagar de ISR? nada es hasta que cobre aunque parezca mucho dinero más les voy a decir una cosa ¿tiene obligación de expedir el CFDI? si es a crédito si es a crédito ya prestó el servicio ya hizo la venta ¿tiene obligación de expedir el CFDI? miren les voy a mostrar la disposición en la ley de renta de personas físicas con actividad empresarial el 110 los contribuyentes personas físicas sujetos al régimen establecido en esta sección ¿cuál sección es? me voy para arriba en el 100 comienza aquí está la sección personas físicas con actividad empresarial y profesional ¿ok? bueno dice el 110 las personas físicas los contribuyentes personas físicas sujetos al régimen establecido en esta sección además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley y en las demás disposiciones fiscales tendrán las siguientes fíjense tendrán las siguientes expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos que perciban mientras yo no cobre no estoy obligado a expedir el CFDI ¿sí? mientras yo no cobre porque no tengo ningún ingreso ya hice una venta pero a crédito es un ingreso fiscal no por lo tanto no estoy obligado a expedir un comprobante fiscal fiscalmente no hasta que yo cobre lo mismo en el médico ah el problema es que oye el producto que vendes lleva IVA si entonces ahí si estás obligado porque el 32 de la ley del IVA te obliga independientemente del 110 fracción tercera pero el médico oye lleva IVA tu servicio no ah pues entonces no te obliga la ley del IVA y la ley de renta tampoco ahí está en la práctica si se expide la factura porque queremos presionar al cliente a que nos pague ¿no? pero fiscalmente no existe esa obligación entonces estas personas físicas acumulan hasta que cobren ingresos por actividad empresarial y profesional y reciclo son los dos grandes regímenes de este capítulo ingresos por actividad empresarial y profesional y reciclo contador y el RIF bueno dijimos el RIF ya va a salir y además los que están en el RIF máximo dos millones de pesos en el año por lo tanto no es tan grande oye y plataformas digitales bueno a lo mejor hay muchas personas aquí pero lo que logra captar el gobierno es muy poco realmente los dos las dos secciones más grandes son ingresos por actividad empresarial y de aquí salieron muchos y nos pasamos para acá al reciclo cuyo monto es máximo tres millones y medio de pesos el RIF solo existe para los que hasta el 1 de septiembre del año 2021 así venían tributando si si yo me di de alta como RIF el 2 de septiembre del 21 yo ya no puedo ser RIF yo pasé a actividad empresarial y profesional o a reciclo pero si yo estaba como RIF o me di de alta como RIF el 1 de septiembre del 21 o antes pues ahora puedo seguir siendo RIF y voy a seguir siendo RIF hasta que cumpla 10 años por allá en el 2031 o hasta que mis ingresos rebasen dos millones de pesos o se dejen de cumplir los supuestos que me permiten seguir como RIF ¿no? el tema de ingresos a otros capítulos etcétera en el caso de ingresos por plataformas digitales el régimen será exclusivamente para tratar dichos ingresos por lo que es posible que se tenga que tributar en otro régimen más aquí les hablaba por ejemplo del taquero vende por Uber Eats o cualquier plataforma digital y vende por en su local entonces las ventas de local no las puede considerar como régimen de plataformas digitales tendría que ser un RIF un RECICO o una actividad empresarial y profesional los de actividad empresarial y profesional acumulan sus ingresos conforme a lo cobrado todos estos físicas del capítulo segundo efectúan pagos provisionales mensuales en el caso del RIF también es sobre la cobranza acumula sobre la cobranza pero presenta declaraciones bimestrales ok sin embargo una física con actividad empresarial y profesional o una física de RECICO efectúan pagos provisionales mensuales y tienen la obligación de presentar declaración anual entonces estas personas hacen pagos provisionales mensuales y presentan declaración anual el RIF puede dejar sus pagos bimestrales como definitivos presentar declaración anual es una opción en el caso de plataformas digitales la ley dice que esas retenciones se consideran pagos definitivos y también para efectos de IVA entonces diría incluso incluso pudiera ser que ni siquiera presente declaraciones mensuales y que su declaración mensual en realidad sea la retención que le hizo la plataforma es decir la declaración mensual de uno de plataformas digitales sería la informativa que presenta la plataforma alzat sobre las retenciones bueno se les permiten efectuar ciertas deducciones siempre y cuando cumplan con los requisitos impuestos por la ley eso son físicas de actividad empresarial y profesional en el caso de recico recico también presenta pagos mensuales y declaración anual igual en las mismas fechas abril esta en abril y esta es el 17 del mes siguiente también le aplica la facilidad de días adicionales respecto a su RFC pero a una física de recico no se le permiten hacer deducciones es sobre los ingresos ingresos cobrados antes de IVA por una tasa tanto en los mensuales como en la anual diríamos que es un poco más fácil no es un poco más fácil se llama régimen simplificado de confianza no tiene la simplificación que deseábamos no es tan simplificado de hecho en las personas morales que también existe recico en las personas morales es más complicado que una persona moral del título segundo no es tan simplificado o por lo menos no lo es como lo deseamos pero de confianza dice la autoridad ¿sabes qué? te voy a tener confianza págame poquito págame poquito te voy a hacer que me pagues poquito de tus ingresos antes de IVA por un porcentaje y no me apliques deducciones ok pero acuérdate que estamos sobre confianza estamos entre cuates no me falles si me fallas te saco de aquí ejemplo tienes obligación de presentar tus declaraciones mensuales si tres declaraciones en el año no las presentas te saco del reciclo ya te perdí la confianza ya no te voy a mandar una regulación más severa así es que ya lo sabes hasta tres declaraciones mensuales en el mes te permito que no me presentes en tiempo me las tienes que presentar pero te permito que falle pero si se te acumulan tres por ejemplo la de enero me la tienes que presentar en febrero la de febrero me la tienes que presentar en marzo y la de marzo me la tienes que presentar en abril si no me las presentas pues estás fuera del reciclo si así es que aplícate lo mismo la declaración anual del 23 me la tienes que presentar en abril del 24 vamos a suponer que todos tus mensuales las presentaste me cumpliste pero se te olvidó la declaración anual y no la presentaste estás fuera del reciclo estás fuera del reciclo si ya te perdí la confianza entonces mira voy a hacer que me pagues poquito y que lleves algo simplificada la situación pero respóndeme no me falles porque si me fallas entonces te saco del reciclo y como decíamos si tienen obligación de presentar declaración anual en el caso de arrendamiento persona física persona fíjense cómo se llama el capítulo yo voy a la ley de renta artículo 118 que es donde están las obligaciones obligaciones de los de arrendamiento pero empieza antes dice capítulo tercero de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles inmuebles si mucho cuidado de bienes inmuebles se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles otra vez los siguientes los provenientes del arrendamiento o sub arrendamiento y en general por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles en cualquier otra forma y los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables por eso les comentaba yo hace un rato que me preguntaban el tema de las criptomonedas y demás hay que revisar por qué razón si es una simple inversión son intereses pero puede ser que haya otra razón por la que por la que yo esté recibiendo rendimientos en esos términos ¿no? pero bueno en el caso de una persona física persona física que se dedica a la renta de casa habitación una persona de